Rompamos el binominal Desde Magallanes a cambiar Chile La fuerza y el cambio que Arica necesita Doctor Enrique Lee Único independiente, vota 24 Basta de robos, basta de drogas, firme, vota Roberto ¡Isa sí! Los Ríos, Aravena, senador, independiente Vota 5, vota 5, vota 5 Bienchi, número 5 ¡Cantero! Los canales de televisión han transmitido esta propaganda electoral Según las normas acordadas por el Consejo Nacional de Televisión Niños delincuentes, C3